¡Suscríbete! 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 Están pagando los coches de aquí, como camioneros de la Municipalidad. Municipalidad Metropolitana de Lima, dicen la... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo es el estudio? ¿Cómo es el estudio? ¿Qué te pasa? Bueno, acá está. Le, le, mame. Bueno, pregúntale menor, pregúntale menor. No, pero tú estás viniendo. ¿Qué alto riesgo hay? Dime qué alto riesgo hay. Tú estás viniendo en la presentación. ¿Qué alto riesgo? ¿Qué alto riesgo? Explícame, explícame. Termina de ver. Explícame. Explícame que alto riesgo hay. ¿Me gusta lo siguiente? Que el cartel, si se suelta, le puede caer en la cabeza o le puede caer en la cabeza. A ver, a ver. ¡Avance, avance! ¡Avance, avance, avance! ¡Avance! ¡Avance, avance! ¡Avance! ¡Avance!